Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros en esta ocasión para todos los usuarios que os habéis optado por la compra de un OnePlus X como veis aquí tengo el OnePlus X pero tengo el modelo chino el modelo chino si nos vamos a información del teléfono podemos ver que es el modelo One E1001 el modelo internacional sería el 1003 en este tutorial le voy a enseñar ya que yo cuando compré este teléfono me vino sin la opción de actualización de sistema ya que es un modelo chino no sé por qué no viene con la actualización de sistema entonces me encontraba con la tesitura de que no podía recibir las actualizaciones vía OTA en este tutorial les voy a enseñar cómo corregir esto y que os salga como veis aquí la opción para actualizar el sistema y podamos recibir las nuevas actualizaciones Android vía OTA lo dicho el modelo chino es el modelo E1001 como podéis ver aquí es exactamente idéntico al internacional lo único que no tiene la banda 804G y la doble SIM al solo tener un IMEI pues solo vamos a poder tener activa una o sea las dos SIMs van a estar activas a la vez pero cuando recibamos una llamada por ejemplo de una y la tengamos activa la llamada la otra va a quedar inutilizada hasta que salgamos de la llamada por el resto es totalmente igual con la diferencia de que nos vamos a ahorrar entre el internacional y este modelo chino aparte que lo tenemos disponible en muchas tiendas de origen chino muchas tiendas online de venta online de origen chino pues aparte de esto que os he contado es que este teléfono está entre unos 50 o 60 euros más barato así que si no os importa no tener 4G a mi la verdad es que eso no me importa demasiado con el 3G ya me apaño aparte que el 4G todavía lo pilla las otras dos bandas con las que cuenta y bueno lo de los dual SIM como yo no lo uso tampoco para mi es importante bien si tenéis la tesitura si tenéis el problema ese de que la actualización del sistema no os sale lo primero que vamos a hacer es irnos a opciones de desarrollo si están deshabilitadas vamos aquí donde pone el número de compilación y le clicamos varias veces hasta que nos salga esta opción de opciones de desarrollo una vez que nos salga la opción vamos a habilitar el reinicio avanzado este botoncito de reinicio avanzado y una vez tengamos eso habilitado vamos a irnos a una página web donde nos vamos a descargar la ROM el firmware completo de oxígenos la 2.1.2 es la ROM completa que pesa aproximadamente unos 700 megas creo recordar desde este enlace que lo voy a dejar en la descripción del vídeo pues simplemente clicando aquí en donde pone Start Download va a pasar el tiempo y después le damos a descargar y se nos va a descargar el archivo que ya os digo que pesa unos 700 megas aproximadamente a nuestra memoria interna bien una vez hecho esto el archivo nos va a aparecer si nos vamos al explorador de archivos nos vamos al almacenamiento interno y nos debería aparecer aquí la carpeta Download yo no lo tengo porque ya lo borré ya lo actualicé como habéis visto y bueno una vez lo tengamos aquí completamente descargado pues nos vamos a ir al botón Power lo vamos a mantener presionado y le vamos a dar a reiniciar en modo Recovery la vamos a aceptar esperamos que se inicie y una vez esté reiniciado en el Recovery original de OnePlus X con esto no vamos a perder ni garantía ni vamos a perder nada de nada ni aplicaciones instaladas ni nada ni nuestros datos simplemente esperamos a que se reinicie en modo Recovery y ahora veréis que sencillo es actualizar a la ROM europea digamos para que nos salga la opción de actualización de sistema que en el modelo chino por defecto en muchos terminales me he encontrado con gente que me dice que no le sale bien ahora clicaríamos en English y tendríamos que clicar en Install From Local una vez estemos aquí en Install From Local le damos a From Mobile From Storage o From SD depende de donde hayamos guardado la ROM yo os recomiendo que la guardéis en la memoria interna le damos a From Mobile Storage y ahora simplemente tendríamos que bajar vamos a darle para atrás simplemente tendríamos que bajar a buscar la carpeta Download clicamos aquí y aquí ya nos aparecería el archivo le damos y ya empezaría el flasheo de la ROM simplemente dejaríamos que acabara el proceso de flasheo y se reiniciaría el teléfono si no se reinicia solo pues nos vamos aquí a la opción principal y le damos a Reboot le damos otra vez a Reboot y ahora esperaríamos a que se inicie el terminal y ya estaría actualizado a la versión de Oxygen OS 2.1.2 con la actualización de sistema habilitado una vez se inicie el terminal ya podríamos ir a actualización de sistema comprobar actualizaciones y seguramente os salte como me pasó a mi la actualización a Oxygen OS 2.1.3X que es la última versión oficial de momento en enero tiene que salir la próxima OTA y ya tendréis el OnePlus X convenientemente actualizado y habilitado con la opción de actualizaciones automáticas o sea actualizaciones vía OTA que en este voy a poner el PIM que en este terminal en el de origen chino como os digo cuando yo lo recibí y me fui a información del teléfono que siempre lo que hago aquí no me salía esta opción de actualización del sistema ahora simplemente iríamos aquí y como veis la última actualización ya la hice la de 2.1.3 aquí lo podéis ver está en 2.2.2.1.3X que esta sería la última actualización de Oxygen OS para el OnePlus X lo dicho descargáis el archivo desde desde el navegador desde el navegador web que tengáis en este caso Google Chrome y aquí me sale una publicidad nos vamos a esta página de Android File Host descargamos esta que es la ROM completa no va a borrar datos ni nada ni aplicaciones la instalamos como os he dicho desde el recovery y al reiniciar nos vamos a actualización del sistema que ya os saldrá y buscamos las nuevas actualizaciones que os debe saltar la última OTA que es Oxygen OS 2.1.3X y el teléfono va espectacular próximamente estar atento al canal de Android 6 Video ya que voy a subir una completa review de este terminal que de momento lo estoy probando llevo unas 24 horas con él y la verdad es que me está asombrando bastante